cuando tú tienes fotografías como ésta tomadas con el trípode seguramente estás a una altura cercana al metro y medio metro 60 entonces qué pasa que tienes mucho mucho piso mucho piso por acá entonces la foto pierde un poco de interés en el sentido en que ya a partir de acá nadie va a ser esto porque no hay interés vale entonces cómo se corrige ese punto de vista con la vara entonces muy seguramente te vas a encarretar a comprar una vara que te suba tres metros seis metros el punto de vista si aquí esta foto la habías hecho con la vara la perspectiva cambia radicalmente la vara es un es un elemento que todo fotógrafo panoramista debería considerar porque es que nos permite ver esos puntos de vista tan chéveres como tan tan diferentes y que valen la pena a la hora de la fotografía 360 porque te quitan mucho piso entonces eso era lo otro que tenía por decirte mi estimado tú tienes vara fabio no no eso todavía no la he adquirido pues lo he estado considerando pero digamos que es un poco costoso y como tengo el drone entonces es cierto uno muchas veces dicen no para que tengo para que compro la vara así pues tengo el drone pero para ciertos casos donde como ese por ejemplo estás en una playa en un desierto sobre todo espacios muy abiertos la vara funciona bastante bien y si no quieres gastar mucho dinero yo creo que la la travel pole la vara viajera de nodal ninja es está muy bien porque debe estar por menos de 300 dólares menos de eso y es funciona bastante bien aquí la tengo en la que últimamente estoy cargando te sube tres metros prácticamente y te va a ir muy bien fabio entonces considera el drone porque es que me cortaría la cúpula muy probablemente y de pronto le cortarías le cortaría la cabeza alguna viejita rezandera bueno fabio nada vamos terminando algo más que agregar no o sea de mi parte totalmente agradecido con como te he dicho en más de una ocasión con todo el conocimiento que nos compartes de verdad invito a todas las personas a que se sumen a patria o sea esta clase de recursos no se las encuentra así o sea es muy chévere poder participar y obtener esta clase de beneficios de hecho una clase privada de recomendaciones no la hace cualquiera todos los comentarios que tengan muchachos déjenlos abajo les voy a dejar en la descripción el enlace a las fotos que hemos comentado acá y a todos los recursos de los que hemos hablado y si este formato les gusta déjenme saberlo también en los comentarios un fuerte abrazo y hasta pronto chau chau y